Ven, dime que me vamos a hacer Soy adicto a ti, que te creen que grande Esa mujer usa muy bien Y con la luna yo me quitaré No me sientas un poquito a la mano Me sientas un poquito a la mano Solo un poquito a la mano Solo un poquito a la mano Me llamo no Juan Me enlarga y 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